A evitar el Nápoles y la Lazio Italia por estadística Pues allá va, vamos a conocer ahora mismo el rival del FC Barcelona Andrés Palop abre la bola Va a sacar el papel Vamos a ver que rival es el del FC Barcelona Y el conjunto de Xavi Hernández se enfrentará el Nápoles Bambino, Bambino Gracias mil, Bambino El más complicado que le podía tocar Es que vaya año Es que no puede ser la mala suerte Es que siempre en los sorteos al Barça le toca el complicado Y al Madrid siempre le toca el fácil Es que es la de siempre El más difícil que te podía tocar, pum, te toca Porcentaje